Música Hay en Río, un monte de cositas, chiquitas, es un monte de los pedros, la nación Y es tan humilde, tan desgraciada, por ir a mi sencilla, ni siquiera hubo una capilla, la cogido para rezar Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, aunque no me cana mía, el sábio que se lucirá, Ave Maria Hay en Río, un monte de cositas, chiquitas, es un monte de los negros, la nación Y es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla, ni siquiera hubo una capilla, la cogido para rezar Ave Maria, Ave Maria, aunque no me cana mía, el sábio que se lucirá, la cogido para rezar Ave Maria Pero se vive cerca del cielo, y con piedad, y la noche, con su manto, o graciosa, lleva la paz Y allá se escucha, y allá se escucha, al fin de día, con la plegaria, Ave Maria 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 Ave Maria